Hola chicos y chicas, vamos a comenzar una búsqueda del tesoro. Los cuerpos geométricos que están en nuestra casa serán nuestro tesoro. Utilizando cualquier material de nuestra casa, podemos construir la maqueta de una ciudad, un parque o fijarse en estos robots. Fijarse los poliedros que he encontrado por casa. Una caja, un joyero, un tetrabric, el tejado de una casita de juguete. También he encontrado muchos cuerpos redondos, con forma de cono, con forma de cilindro y con forma de esfera. Ahora sí, es momento de que utilices tu imaginación. Busques diferentes cuerpos geométricos en casa y crees tu propia maqueta. Reutiliza todo lo que necesites. Cualquier caja, cualquier lata, cualquier tetrabric. Busca en casa que seguro que encuentras muchos objetos que tienen forma de cuerpos geométricos. También os mando las figuras geométricas por si necesitáis montarlas. Ánimo y que comience la búsqueda del tesoro. Espero veros pronto. Besitos.